En el día de hoy, en la jornada de la APEC, el presidente ha tenido numerosas bilaterales. Tuvimos en la mañana una bilateral con el primer ministro de Australia, estuvimos también con el presidente de Vietnam y estuvimos también con el presidente de China. En estas bilaterales, bueno, se trataron obviamente distintos temas de la relación bilateral con cada uno de aquellos países, como también en el caso de Australia, conversamos sobre el tema del TPP y los mecanismos de solución de controversias, donde existe un acuerdo entre ambos gobiernos sobre la necesidad de fortalecer estos mecanismos de solución de controversias. Con Vietnam ese también fue un tema que planteamos además de la relación bilateral y finalmente con el presidente de China se comentó también de la relación bilateral y el presidente de China invitó al presidente Boric a realizar una visita oficial durante el próximo año. Además, hoy día el presidente participó en la mañana en el retiro de los líderes de la APEC, esa es una reunión que se hace que es reservada, solo están los líderes, donde hay una conversación informal entre ellos sobre los distintos temas que hemos estado abordando en la APEC y también el presidente participó en un diálogo con la ABAG, que son los empresarios y empresarias que forman parte de la APEC. Ha sido un día largo, ha sido un día muy provechoso y mañana continuamos con las últimas reuniones y también la participación en el retiro de líderes del presidente Boric.